y la mamá también nos ha acompañado y chico hoy viene la mami para darnos fuerza y acompañarnos tenemos que introducirnos allí en la casa directamente a la casa desde donde nos tiraron que nos han tirado desde aquí por 18 dos lados ha venido o por allí el fondo que no sabemos después de venir por allí por cualquier lado y el problema es que esté por aquí el cocodrilo en cerca y estoy a un par no sé si lo podéis apreciar pero estoy ahí que hay mucha bomba de 6 6 y las compas que hace veis y esto parece realmente que es como si las pompas estuvieran abajo alguien respirando y también acompañando todo el cuerpo guau vivir que se queda quieto manila uj ha 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 ¡Muy buenas y bienvenidos a este nuestro canal de YouTube, chicos! ¡Y Mariela! ¡Mirá a Ali! ¡Eh, Mariela! ¡Uy! ¿Quién es allí? ¡Ali! ¡Uy! Oye, por cierto, mirad el cuarto de chul, que es chuli, el cuarto que se ha puesto aquí Mariela, el cuarto de juegos, ¿eh, chicos? La verdad que es súper, súper, súper cool, ¿eh? Bueno, todavía está un poco desordenado por aquí, ¿eh, Mariela? Pero bueno, mirad, me dice un LOL, ¿eh? Hecho de bienes, mira. Ah, sí, a ver. Ah, muy bien, muy bien, ven. Bueno, no te enrojes más, venga, que nos vamos. ¡No te enrojes! ¡Mirá a ti! ¡Ali, oye! ¡Shh! ¡Ali, qué haces ahí abajo! ¡Salta, que tenemos que ir a buscar el cocodrilo, Ali! ¡Salta de ahí! No, pero no lo cojas así. ¡Ali, mira, ataca! ¡Ven, ven, ven! ¡Mucho más! Pero mira, Ali, oye, ¿no quiere jugar con Mariela? Que están aquí los Marilobers, que vamos a ir a buscar el cocodrilo. ¡Ataca, Mariela! ¡Cuidado, que ataca! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Se prepara! ¡Está listo! ¡Ataque! ¡El tigre ataca! ¡El tigre ataca a Mariela! ¡Cuidado, Mariela, que te ataca! ¡Dámelo a mí, dámelo a mí! ¡Ali, mira! ¡Ali, mira! ¡Ataca! ¡Mire! ¡Que no es un perro! ¡Que no es un perro! ¡Es verdad, yo me lo tomo como si fuera un perro, ¿sabes? ¡Bueno, Mariela, que no nos enrollamos más! ¡Vámonos en tu casa del cocodrilo, Mariela! ¡No me lo tomo el turco! ¿Qué? ¡Los días es eso, las días! ¡Mira, por acá! ¡Es verdad! ¡Turco, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esto sí que es un perro! ¡Sí, que es verdad! ¡Pero esto es un garcito! ¡Muy bonito! ¡Cariñoso! ¡Eh! ¡Y con mucho mocado! ¡Y mucho bariñoso! ¡Ya está, Ali! ¡Ah, que ataca! ¡Ya está, Ali! ¡No ataques, eh! ¡No muerdas! ¡Sí, de qué! ¡Ah! ¡Que me muerde, Mariela! ¡Mira, mira! ¡Acá! ¿Qué? ¡Mira! ¡Mira, mira de mí! ¡Le encanta este juguete que le hemos comprado, eh! ¡Oye! ¡Ay, que me quiere! ¡Ay, que me quiere! ¡Ay, que me quiere! ¡Ay, que no me quiere! ¡Sí, me quiere mucho! ¡Ay, que me quiere! ¡Ay, ay, mi córdico, me quiere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ya está atacando otra vez, Mariela! ¡No ataques, eh! ¡Es un tigre, eh! Bueno, pues venga ¡Vámonos, Mariela! ¡A la de tres, salta! ¡Mira, mira! ¡Va, va, va, va! ¡Ya está que nos volvemos locos! ¡Oye, vámonos a poner el cocodrilo! ¡Vámonos! ¡Una, dos y tres! ¡Guau, Guau, Mariela! ¡Guau, Mariela! ¡Mira, vamos a caer en esta yema! ¡Mariela! Bueno, ya estamos aquí, ¿no? ¡No! Y a Lali, nos la hemos dejado en casa ¡Ay! ¡Ven, Lali, Mariela! ¡Pero, pero, pero! ¡Me traigo la bici! ¡Ah, vale! Bueno, vine con la bicicleta ¡Venga, venga! ¡Vamos, Mariela! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, ya! ¡Montate bien! ¡Fuerte! Bueno, ¿estás preparado? ¡Eh! Mira, mamá también nos ha acompañado hoy, ¿eh? Chicos, hoy viene la mami ahí para darnos fuerza y acompañarnos Tenemos que introducirnos allí, en la casa ¡Vamos, Mariela! ¡Dale, dale fuerte! ¡A ver esa bicicleta! ¡No, pero, pero, me tienes que ayudar! ¿Eh? Por aquí tienes que ir ¿Qué te vas a tirar para abajo, Mariela? ¡Venga, dale! ¡Vamos! ¡Venga, venga, te! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Venga, a ver si eres capaz! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Oye, se me va a correr una cosa, Mariela! ¡Déjame la bicicleta mía a tirar yo! ¿Verdad que chulo? ¡Ay, mi madre por aquí! ¡Sí! ¡Uno! Bueno, Mariela ¡Toma, papá! ¡Se va a caer! ¡Papá, no ha roto esto! ¿Qué? ¡Ay! ¡Wow! ¡Uy, chicos! Bueno, espérate, espérate Te la voy a intentar arreglar, Mariela A ver, ahí Sí, sí, ya ¿Ya? ¿Ya? Vale, vale Perdona, Mariela Aquí se quita Ah, sí, es verdad Tenemos que ponerle una nueva No pasa nada, ¿vale? Pero venga, vamos a seguir Este es igual, ¿eh? ¡Wow! Que iba a atacarse pegado, Mariela Ahí, ¿eh? Este es igual, papá Ah, sí, sí, ese también Sí Que iba a atacarse pegado ahí, ¿eh? ¡Wow! Este sí, mira, este sí, mira ¡Quita, quuita! ¡Eso! ¡Wow! ¡Wow! Vaya caída Impresionante ¿De dónde? ¿Dónde? 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 A ver A ver A ver, chicos Un poco de agua ¡Oh! ¡Mira! ¡Wow! Mariela Hay dos, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde vas a llevar? Espérate, espérate Mariela salta Estuvo ahí directamente ¡Vale! ¡Wow! Mira, mira Que se queda quieto, Mariela ¡Uy! ¡Qué valiente eres, Gordi! No, pero tienes que acercarte despacito Si no, se van corriendo Mira, aquel es negro, Mariela Aquel es de allí Hay uno negro, ¿eh? ¿Dónde? Mira, ahí viene un montón, Mariela Ahí viene Mira, ahí viene otro que viene ¡Al rescate de su compañero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! 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 Bueno, chicos Aquí han venido acompañando, ¿eh? ¡Vale! 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 Este me encanta a mi también Mariela este Vente Vente campeón Toma 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 Le ha pegado un bocado ese Le pegó un bocado Toma Toma Le puedes dar la mano Venga, a ver si tú te atreves a darle la mano Ese, ese, ese es el que come en la mano Mariela Este no me atreves, es un copero Venga, dale Toma 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 Y aquí está enfadado Aquí está enfadado Mira, mira, mira que bonitos son Vení chicos, no irse Vente, a ti que te pasa campeón Tú porque te has quedado aquí solito Vente, ven ¿Tú como te llamas? Ese está enfermo Ese está enfermo Mariela Toma Toma Se le quedan las patitas ahí Qué lástima Vente, ven, coma aquí Ven, toma Vente Vente, chicos Come tú Toma Toma, come tú Parece que no ve, eh Parece como si no viera, eh A ver, ahí vienen los otros otra vez Ata que vienen Mariela Mira este Ahí va por ti Mariela Ata que va Mira, mira, mira Que no pasa nada Bueno chicos, Mariela se ha ido para allá un poco con miedo Vente campeona Que de broma Bueno, ¿cuándo os gusta más? Este, este o los blancos Para mí personalmente me gusta este y este Chicos, Mariela se ha montado aquí arriba ¿Por qué? La verdad ¿Qué te ha pasado? ¿Estás enfadada o qué? ¿Eh? Me da miedo Que me pego un bocado ¿El qué? Que me da miedo Que me pego un bocado Uy, uy No te fíes mucho de tu madre Mariela Que tu madre Aterriza fácilmente por los suelos, eh Ten cuidado Que tu madre hace así Mira Una, dos, tres ¡Ya! ¡Al suelo! ¡Ya! Bueno, ¿qué? Mira, nosotros nos quedamos aquí La gente pasa por detrás, chicos ¿Vale? Y nos estarán mirando como diciendo Que la gente casan allí los tres Venga, levantate Venga, levantar Espérate ¿Me tiene que levantar? Sí, levantate, mami Una, dos, tres ¡Uy! 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 A mí te gusta la caída que ha pegado, ¿no? ¡Ay es increíble! ¡Ay es increíble! ¡Ah! ¡Tengo tiempo, tiempo! ¡Así una broma! ¿Vale? ¡Así una broma! ¡Venga! Oye, vamos a seguir ya Mariela ¡Venga! En busca del puto de Dios ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Cueva la bicicleta ¡Vamos! ¡Chicos! ¿Qué hace Mariela? Atame a los cordones Anda, que bien sabes atar los cordones, ¿no? Anda, mira, chicos, ¿cómo hace el nudo Mariela? A ver, que no te vemos, Mariela Muy bien Muy bien, ¿eh? Ya está Gracias Y está en alto, ¿eh? Ay, lo está guiñando nuevo, Mariela A ver, vamos, ¿eh? Qué alto está, ¿eh? ¿Qué lo estás llamando, Mariela? Parece que tiene un ojito como Marroncito Sí Bueno, pues venga, Mariela, esa es la casa donde tenemos que entrar, ¿eh? Esa es la casa donde está la piscina Tóxica debajo Vamos a acceder directamente A la casa Desde donde nos tiraron Creo que nos han tirado desde aquí, ¿eh? Por uno de estos dos lados ha venido, ¿eh? Por allí el fondo Aquí no lo sabemos, ¿eh? Puede venir por allí, por cualquier lado, ¿eh? Yo le estoy metido dentro ahora mismo de la vía, ¿no? Pero es que la parte de arriba Fijaros, ¿eh? Cómo está, ¿eh? Que se va a caer todo, ¿eh? Uf, no me atrevo Se me puede caer, ¿eh? Uf Uf Un chavo por aquí Bueno, a ver, aquí viene un poco de... ¿De dónde me han tirado la piedra? Desde aquí Vale, desde aquí me han tirado la piedra ¿Ves? Una piedra enorme voy a tirar un chico Ahí está Esa es la piedra Y ahí es donde vimos las tres cuevas, las cuatro cuevas Que estábamos investigando Que están aquí debajo justamente Ya parece que se ha ido, ¿eh? Parece que aquí no está Miraros Esa es la piscina tóxica Eh, que hay pescado Hay pescado, chicos Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá, mirá Guau, guau ¿Qué pescado ahí? Guau, voy corriendo Esa es la Mariela Vamos a ver los pescados ¿Qué pescado ahí, eh? ¿Qué pescado? Un bando de pescado, ¿eh, Mariela? Mirá, 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 Mariela Mirá, mirá, mirá Todo el pescado que hay ahí, Mariela Se nos van a comer cocodrilos, ¿eh? Mirá, 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 mirá ¿Cómo corren, Mariela? Guau Guau Mariela, me voy a meter, me voy a meter a pescado ¡Ah!